Bien, ahí les encargo muchísimo la oración porque incluso hasta lo que nunca ha pasado en la internet está empezando a molestar, bueno todo se ha dado para que no puedan hacer el programa, pero bueno, como dice la palabra de Dios, mayor es el, mayor es el. Bueno, les invito a que se unan con María, un saludo a Lucía, me da alegría que estés conectada, Jessy, Salud Fernández, digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias a toda la gente que se ha unido, que ha esperado, les digo, hoy se me ha hecho extraño la cantidad de problemas que tuve, para poder reconectar, el internet está, lo que nunca ha pasado, el internet se estaba cayendo, bueno, el equipo no está ajustando, pero bueno, ya estamos aquí. Muy bien, un saludo para todos, gracias por estar con nosotros, y ante todo gracias por su paciencia y por su comprensión, y me encargo muchísimo de sus oraciones, se me ha un poco extraño tantas cosas que se han presentado hoy, pero bueno, ya estamos aquí, y que todo sea para que la gloria de Dios, como decía Santa Tresita, que todos estos problemas sean música, que adorne nuestra oración, yo sé que incluso estoy tratando de cuadrar y hay gente, ya cuando tengo todo listo, alguien me llama y pum, se cae todo, estoy listo para no salir, y la gente, hermano, ¿qué pasa con la oración? y entra el mensaje y pum, me tumba todo, por eso, yo les pido el favor, en este momento, no me marquen a mi teléfono, en este momento, por favor, no me escriban al Messenger de Facebook, sino todo a través de este medio, ¿les parece? Ayúdenme con eso, por favor, porque si no me voy a volver un 8 y pues la idea no es esa, ¿vale? La idea no es esa, muy bien, ya estamos listos, agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes, contento de estar esta noche aquí, compartiendo, tratando a aprovechar este tiempo de Pentecostés, donde esperamos todos la venida del Espíritu Santo, una vez más con su fuerza, con su gracia, con su poder sobre mi vida y también sobre la vida de cada uno de ustedes, muy bien, vamos ahora a entregarle todo a Dios, a pedirle a Él que desde su gracia, desde su misericordia Él venga, toque nuestro corazón, toque nuestra vida, toque nuestra alma, toque lo que somos, lo que tenemos y pues que en el nombre de Jesús, su gracia, su poder nos toque, nos envuelva. Quiero saludar a Nena, a Saru Fernández, Yamile, Teresita y a toda la gente que nos está viendo en este momento, ya somos 31 personas, hemos tratado de hacer esta oración un poquito más tarde para alcanzar a gente que no, normalmente no puede, porque justo a la hora que normalmente hacemos una oración, está llegando a su trabajo, por eso, eso nos ha movido a tratar de estar aquí en oración con todos ustedes. Invitemos a la Santísima Virgen María y digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, gracias por esta noche, por este espacio, te pedimos que derrames sobre nosotros la fuerza, la gracia, el poder de tu Espíritu Santo, que nos inundes, que nos envuelvas y hoy, de manera especial, tenemos la gracia de que ese Espíritu de Dios que mora, que habita en nosotros, se mueva con libertad y que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor, para nuestro crecimiento, pero también, Señor, como motivo de alabanza y mayor gloria para ti. Todo esto lo ponemos en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a toda la gente que en este momento se está uniendo. Salomón, a Nena, a Salud, a Maribel, a Rocío, Lilia Paz, Yulisa, Yulia Andrea Beltrán, Sandra Cruz, Liliana Serna, y también muchas gracias a toda la gente que en ese momento está compartiendo el video y hace posible que la Palabra de Dios llegue a muchas más personas. Bueno, estamos en esta bendita preparación de Pentecostés. hemos venido haciendo un proceso y hoy yo quisiera que meditáramos en la acción del Espíritu Santo en la persona que lo recibe y que lo deja mover. Le repito, la acción del Espíritu Santo en la persona que lo recibe y lo deja mover. Bueno, ¿qué les puedo decir respecto a esto? El Espíritu Santo vive en nosotros, nos acompaña, nos ama, nos nutre con su gracia. Gracias a Dios, ese Espíritu Santo está en nosotros. Pero ese Espíritu Santo tiene que, por la gracia del Espíritu Santo, por la acción de Dios, por la misericordia de Dios, en algún momento de nuestra vida debemos encontrarnos con Él. Y el momento en que nos encontremos con Él, con la persona del Espíritu Santo, toda nuestra vida espiritual va a tener sentido. Vamos a tener gusto por la Palabra, vamos a tener gusto por la oración. De hecho, si el panadero hace pan, el zapatero arregla, hace zapatos, el Espíritu Santo hace santos. El Espíritu Santo nos da la gracia de ir siendo una mejor persona. El Espíritu Santo nos hace un mejor ser humano. Yo quisiera entregar cada una de sus peticiones y cada persona que nos está viendo un saludo a Lester, que nos está viendo desde Ecuador. Oramos por nuestros hermanos de México, dice que les está lloviendo muchísimo. Y cada persona que ustedes van a colocarle su intención. Entonces, el Espíritu Santo mora, está en nosotros. Hay un problema que nosotros no... Hablamos ayer que nosotros no lo dejamos moverse con libertad. Y al no moverlo con libertad, pues no disfrutamos de lo que es la presencia de Dios, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la experiencia de Dios, de lo que debería ser para usted y para mí. Ahora, si nosotros no hemos tenido el encuentro con Dios, tenemos un grave problema. No nos gustan las cosas espirituales. No nos gusta ir a misa. Les parece imposible sacar una hora de su tiempo a esta hora, ya cuando todo el mundo normalmente está durmiendo. Hoy hice la invitación en base a los reportes que me envía Facebook. Y ya tenemos gente que nos está viendo del Perú. Tenemos gente que nos está viendo de México, de Ciudad de México, e incluso de Puebla. Tenemos gente que nos ve en toda Colombia. En Estados Unidos, hoy miraba con sorpresa, estados que ni siquiera he tenido oportunidad de predicar y que la palabra de Dios está llegando allá. ¿Qué hace que un grupo de personas, no desocupados, sino que un grupo de personas tomen la opción de reunirse como una comunidad online, de una comunidad virtual, y decirle, bueno, vamos a orar, vamos a estar en la presencia de Dios, en una hora donde no se ofrece sanación y liberación, sino en una hora donde ofrecemos un encuentro con Dios, una hora donde ofrecemos descubrir la gracia de Dios en nosotros, descubrir todo lo que Él puede hacer en nuestra vida, una hora donde nos podemos enamorar un poquito más de Él. Y esa hora es la donde formamos este grupo de amigos en oración. Quiero recordarles para la gente más nueva, que esto no es un afán a nivel personal, porque hay tantas cosas ahorita por internet, estoy recibiendo correos a diario, bendito sea Dios, de personas que me van diciendo, hermano, he tenido esta experiencia, ha pasado esto conmigo, y uno dice, bueno, ahí van, ahí la gente va copiando. Tenemos un grupo de gente que les encanta que les salven del diablo, bendito sea Dios, y que la libertad sea para ellos. Tenemos otro grupo que les encanta que hablen de sanación, o que les encanta que les hablen de la prosperidad, pero en este mundo debe haber un grupo, quiero pensar eso, que debe haber un grupo de personas que saben que Jesús sana, que saben que Jesús libera, que saben que Jesús tiene todo poder, es el Hijo de Dios, y que Él, como lo celebramos el domingo anterior, el Señor por su gracia, sube al cielo, asciende, cuando hablamos de ascender es por su propio poder, por eso nuestro Señor Jesucristo asciende, la Santísima Virgen María se asunta, es decir, es llevada. Ahora, debe haber un grupo de personas que en su corazón sienten algo que yo llamo inquietud espiritual, anhelo espiritual, hambre espiritual, y que es ese grupo de personas, pues ese grupo de personas son aquellas que dicen, bueno, Dios debe ser algo más que sanar, Dios debe ser algo más que liberar, Dios debe tener varias cosas para mí, entonces si Dios tiene más cosas para mí, pues yo quiero eso, yo quiero eso en mi vida, y en el momento en que yo quiero eso en mi vida, yo empiezo en una búsqueda, en un anhelo, y ese anhelo se llama, el hambre de Dios, y quiero que les quede muy claro, por favor, ese anhelo a Dios que usted tiene en su corazón, es un don de Dios, es decir, estos espacios, esas 45 personas, porque hay unos que llegan, están dos, tres minutos y pasan de largo, hay otras personas que incluso, uno les invita a compartir, no comparten, no hay ningún problema por eso, pero hay un grupo de personas que aquí, aquí, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su ser, sienten un hambre, una necesidad de Dios, a ellos es enfocado a este espacio, de amigos en oración, no queremos, no sé, llegar a tener miles de personas, y si así bendito sea Dios, pero que simplemente vamos a ver, Dios aquí en Sanado, y no, no, yo estoy caminando, y caminamos como comunidad, caminamos como grupo, hay un momento en el cual Jesús sana, hay otro momento en el cual Jesús libera, hace muchos años, después de trabajar muchísimo, en el ministerio de liberación, entendí algo muy esencial, y es que la verdadera liberación, no es cuando el diablo se va, sino, la verdadera liberación, es cuando Jesucristo se queda, como Rey, como Señor, como el dueño de nuestra vida, en ese momento, y solo en ese momento, hay verdadera libertad, porque si, la persona se libera, pero si la persona no tiene un caminar en Dios serio, una búsqueda de Dios, un deseo de Dios, hombre, tarde que temprano, vuelve ese demonio, y con siete más, dice la palabra, y el problema era así, y ahora queda así, pero cuando hay una búsqueda constante de Dios, entonces pasa algo bien especial, la persona empieza a sentirse hambrienta, anhelante, deseante de Dios, y al sentirse deseante de Dios, todo lo que huele a Dios, lo quiere, y Dios le regala lo que llama al discernimiento, y la persona descubre que, hay cosas que se hablan de Dios, pero que no son de Dios, los brujos, ayúdate que yo te daré, el que ahora sabe que, eso huele raro, eso no es para mí, o la gente que tiene el culto de la Santa Marta, usted dice, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me gusta, yo siento en mi corazón, que eso no es de Dios, ese don de discernimiento, lo da el Espíritu Santo, lo da el Espíritu Santo, y usted empieza a decir, yo esto no lo quiero para mí, y tú empiezas a descubrir, que eso no está tan lejos, que en tu familia, tus conocidos, la comadre, compadre, practican toda esta brujería, pero hay algo en su corazón, que usted dice, yo no quiero esto para mí, hay gente que, le tiene más miedo a la brujería, que a Dios, no les da miedo, a vivir en unión libre, no les da miedo, a andar sin confesión, no les da miedo, a apartarse de Dios, sino lo importante, es que los brujos, a mí no me trabajen, y donde está el bendito problema, en que, durante tantos años, que se oró por sanación, por liberación, que es un ministerio de misericordia, que se hace con el mayor de los gustos, yo entendí algo, que nosotros los predicadores, que ustedes, los que son de Grupo de Oración, tenemos una obligación, y es de ir impactando este mundo, ir irradiando este mundo, ir compartiendo en este mundo, la gracia de Dios, esa búsqueda de Dios, porque si nosotros no la compartimos, nos estamos guardando un tesoro, que por misericordia se nos dio, y que por la misma misericordia, debemos ir a compartirlo, ahora, si nuestra fe, no es vinculante, si nuestra fe, no toca la realidad, si nuestra fe, cuando voy en el bus, y veo que alguien se le quedó la billetera, y en lugar de decirle, señor, señora, se le quedó la billetera, usted mira como se la guarda, ahí esa fe, le falta el Espíritu de Dios, le falta la acción de Dios, o que pronto uno de hombre, ve una señora, y yo, a mí no me da pena decirlo, hay señoras que, se les ve el primer apellido, porque el segundo medio, se les tapa, ya ustedes me entienden, lo que les estoy tratando de decir, y usted ve a la señora con los pechos, ya casi que se le salen, y uno por decoro, uno mira el piso, claro, alguno dirá, ay no, no, porque hay algo en el corazón, que le dice, cuidado con eso, eso, lo da el Espíritu Santo, eso lo da el Espíritu Santo, a veces, en estos días, me han escrito a las personas, con lo siguiente, no es que por internet, me están buscando, me están diciendo, me están sugiriendo, cuidado, cuidado, porque eso empieza así, sutil, suavecito, suavecito, se nos va metiendo en la vida, cuando nos damos cuenta, estamos viendo una cantidad, y en mar de emociones, que no nos llevó a nada, pero que dañó un matrimonio, dañó una relación, por eso yo creo, que en medio de todo, debemos, todos los días, pedir Espíritu Santo, vamos a decirlo de una vez, ya hicimos al iniciar, vamos a volver a pedir Espíritu Santo, todos, levanten sus manos, abra su boca, y digan, Señor, regalarnos el don de tu Espíritu Santo, Padre Santo, en el nombre de tu Dios Jesús, regalarnos el don de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y muévete, con libertad, con tu gracia, ven y envuélvanos, ven y quita las vendas de nuestros ojos, de nuestros oídos, ven y quita todo aquello que no es de nuestra vida, Señor, yo te lo suplico, Señor, ven por favor, ven, cuando el Espíritu Santo de Dios, viene a nuestra vida, esto, la palabra, el orar, el amor a la Santísima Virgen María, nuestra identidad como creyentes, yo antes sufría demasiado, pero demasiado, demasiado, tratando de sentarme a hablar con mis hermanos no católicos, pero a partir de que la experiencia de Dios, se vivió en mi corazón, ya no hubo necesidad de eso, ellos respetaron su posesión, yo respeté la mía, y yo creo que en el fondo a nosotros como católicos, realmente nos está haciendo falta, es católicos de encuentro, gente que sea capaz de decir, sí, conozco la acción del Espíritu Santo, sé que Dios es capaz de sanar, sé que Dios es capaz de liberar, sé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, sé que me da una nueva vida, y soy un católico de encuentro, soy un católico que profundamente ha descubierto la acción del Espíritu Santo, y que usted diga, y lo amo, y lo anhelo, y lo busco, y lo necesito, nadie se va a meter contigo, nadie se va a meter contigo, porque el Espíritu Santo, aparte de dar más discernimiento, me da algo que se llama, ese esamble por el Espíritu Santo, entonces tú empiezas a querer escuchar música de la alabanza, empiezas a querer orar más, a que las cosas te hablen más de Dios, entonces vas en el tráfico, en el trancón, encima de mi país Colombia, y entonces en lugar de andar arriendo a la madre y renegando, sacas el rosario, empiezas a hablar, pones música de la alabanza, empiezas a mirar las cosas, es decir, dentro de lo cotidiano, de lo ordinario, empieza a abrirse un mundo extraordinario, ves a tu esposa con otros ojos, disfrutas del don de ser papá, del don de ser esposo, de lo que te toque hacer, y dice, sí, esto Dios me lo dio, mientras que los demás vengan en matrimonio como una carga, como un amarrarse, de una forma u otra, el que es espiritual dice, mi esposa es don, es don de Dios, y si es don de Dios, yo debo cuidarlo, si debo cuidarlo, debo respetarlo, porque me lo dio Dios, y si Dios me dio la bendición, a la mujer o al hombre que yo escogí, pues yo debo ser coherente, porque cuando yo me caso, yo le prometo a Dios, a los demás, pero también me prometo a sí mismo, es decir, desde mi libertad, yo le he dicho a Dios, aquí estoy, entonces, necesitamos pedir urgentemente Espíritu Santo, pero Espíritu de Dios, no solamente en nuestra boca, sino profundamente con nuestra vida, cántele, pídele todos los días, ven Espíritu Santo de Dios, ven con tu fuerza, porque Él nos capacita para hablar, nos capacita para orar, ¿cuántos años hermanos? Yo estuve en la lucha de decir, Dios mío, yo le estoy pidiendo a Dios el don de sanación, el don de liberación, el don de milagros, esa era mi petición, con el tiempo entendí que hay algo más, porque es que en el cielo no hay enfermos, en el cielo no hay endemoniados, es decir, hay un ministerio grande que nosotros hemos descubierto, que es el de alabar, el de conocerlo, el de crecer, el de madurar en la fe, a ese ministerio poco le ponemos atención, poco le ponemos atención, y el Espíritu Santo es maestro, y si es maestro, cuántas cosas le puedo enseñar, por eso bendito sea Dios por aquel hombre y mujer que le busca, bendito sea Dios por aquel hombre y aquel mujer que le dice, sabes que Espíritu de Dios, mientras que los demás están nobeleando, están canaleando, están haciendo zapping, es decir, están pasando canales y canales, yo me quiero poner un momento contigo, y tú empiezas a escuchar las predicaciones, y empiezas a decir, esta persona, eso que está diciendo no es verdad, no es verdad, yo lo veo, y usted agarre, los que vienen aquí a los ángeles, son más o menos 15 canales protestantes, y pasas uno, y en Dios hay victoria, en Dios hay sanidad, liberación, pasas exactamente lo mismo, pero necesitamos decir, que en Dios hay camino, cuando Jesucristo, le habló a los leprosos, los leprosos se acercaron a él, y eran 10, eran 10, y los leprosos no se sanaron así, no, los leprosos se hicieron camino, Jesús les dio la orden, vayan al templo, y cuando iban de camino, escúchenme, cuando iban de camino, entonces fueron sanos, su lepra se quitó, pero no iban para cualquier lado, el Señor le dijo, váyanse y preséntense al templo, y tenían que llevar la ofrenda, de los 10 solamente uno volvió, nosotros en nuestros eventos carismáticos, van miles, pero cuantos de esos miles se comprometen, ahí tenemos el problema, ahí tenemos el problema, y nunca nos trabajamos, y cuando nos damos cuenta, tenemos gente, que tuvo la experiencia de Dios, que sintió el amor de Dios, pero como nunca se formó, nunca se involucró en nada, tarde que temprano, dejó que una de dos, o que ese amor se apagara, o la persona se fue de la iglesia, se fue de la iglesia, es que rico que nosotros, tengamos experiencia de Dios, tal vez usted no es teólogo, tal vez usted no es un gran predicador, pero en lo profundo de su corazón, hay experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios, hay que hablarla, hay que anunciarla, y hay que anunciarla con poder, con fuerza, con convicción, dicen mi país, con cañaña, dicen los mexicanos, echa la injundia, así de hueso colorado, una cosa apasionante, que rico ir a misa, con un templo lleno de gente, apasionada, enamorada, y no un poco de gente, ahí durmiendo, gente que ni para aplaudir, que ni para orar, gente que no sabe, si pararse, o arrodillarse, que no sabe, qué responder en misa, a veces uno va, a esas misas de exequias, y están más muertos, los que acompañan, que el muerto, que está ahí ya tieso, porque no saben, cómo se responde en misa, porque nunca han vivido su fe, y simplemente van, un poco muertos, a acompañar, un alma que ya está, ahí, esperando la presencia de Dios, para ver qué le toca en su vida, en su vida de gracia, y así tenemos mucha gente católica, muchísimos, gente sin enero espiritual, cuando uno, uno escucha a la gente, y dice, ay hermanos, que llevo 20 años, y usted es cure, sí en su momento, y ibas con fuerza, pero te descuidaste, dejaste, que la gracia de Dios, se estancara en ti, y no hiciera lo que tenía que hacer, que no hiciera, pero les digo, cuando llegan, nosotros debemos, tener un encuentro con Dios, continuo, constante, el Espíritu Santo es renovador, es díganis, pero, por qué les digo esto, nosotros tenemos una cantidad, de hermanos dentro de nosotros, que vienen agarrados, ahí tengo, varios, hermanos protestantes, que me escriben, yo no estoy para pelear con ellos, si el Espíritu Santo, les va a hablar a través de ellos, bendito sea Dios, siéntese y escuche, yo no me voy a agarrar, a ver esos bíblicos con ustedes, no, yo no voy a perder tiempo, yo quiero orar, yo quiero crecer en Dios, quiero amar a Dios, eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me anhela el corazón, saber cómo Rafael Ramírez, hoy, puede crecer en el amor, en la amistad, en la cercanía con Dios, hermanos, eso a mí me quita el sueño, eso, eso a mí sí me llama la atención, eso a mí sí me llama la atención, que, voy a decir con mis hermanos católicos, hermanos, empecé con un proceso de cinco, luego diez, quince minutos, ahora tengo un libro, un cuadro donde tomo apuntes, y voy escribiendo lo que el Señor me ha dejado sentir mi corazón, agarré mi Biblia, estoy leyendo más, algo está pasando en mi vida espiritual, estoy haciendo camino ahí, ahí hay gloria, ahí hay gloria, a veces la gente se molesta cuando digo, lo que pasa es que nosotros tenemos, dentro de la iglesia, y no se me vaya ahorita, escucha algo así, nosotros tenemos dentro de la iglesia, un grupo de gente ratera, y cómo así un grupo de gente ratera, sí, a ratos viene, a ratos se va, a ratos viene, a ratos se va, los grupos de oración están inundados, tristemente, gracias a Dios no son todos, pero tenemos una cantidad de gente inconstante, inmadura, incapaz, entonces, va cuando va a X predicador, pero si va a predicar de la comunidad, no, no, yo quiero es cuando venga un predicador, y es la gente que termina de predicar, y son quince, veinte, treinta, haciéndole fila, pero son incapaces, incapaces, llorar en su propia casa, incapaces, fascinados, que el predicador les imponga las manos, pero incapaces, de cargar la vida en un grupo de oración, incapaces, de tomar apuntes, flojos para todo, incapaces, de orar por su sacerdote, de acompañar, de hacer un ayuno, de una vigilia, incapaces, quieren todo lo de Dios, pero sin que les cueste nada, y créanme que Dios, a nadie lleve un cochecito, a nadie lleve un cochecito, si tú no lo quieres, Dios no te va a forzar, pero bendito sea Dios, por ese Espíritu de Dios, que es anhelante, nos hace desearlo, nos hace querer buscarlo, y decirle Señor, aquí estoy, desde mi pequeñez, desde mi debilidad, aquí estoy, aquí estoy Señor, ¿qué pasará con nosotros, cuando todos nosotros, como católicos, descubramos la gracia de nuestro bautismo, descubramos la belleza que es ser católico, y ya no estar peleando, porque yo todavía he sido católico, pero yo creo que hay argumentos más fuertes, como decir yo soy católico, porque me encontré con Jesucristo, y un día en una misa Dios me sanó, y a través de un sacerdote, el Señor me dio libertad, yo recibo gracia en los sacramentos, a veces pareciese que nada pasara, dentro de la iglesia, por el silencio cómplice, que nosotros, que usted y que yo guardamos, por eso, en este tiempo de Pentecostés, es un tiempo hermoso, aleluya, bendito sea Dios, es un tiempo glorioso, porque en el mundo entero, hay seminarios, retiros, vigilias, y la iglesia, más de 1300 millones de católicos, a una voz, dicen, ven Espíritu Santo, usted sabe lo que puede pasar, en el mundo espiritual, cuando 1300 voces, claman a Dios, ven Espíritu Santo, pues será Espíritu Santo, sobre el Papa, sobre cardenales, sobre obispos, sacerdotes, misioneros, laicos, sobre toda la iglesia, será la gracia del Espíritu Santo, pero mientras que nosotros, no seamos protagonistas, siempre vamos esperando, que las cosas, caigan bien en los demás, que la gracia de Dios, toque y venga, a través de los demás, yo le digo a la gente, hace unas predicaciones, usted está seguro, usted está convencido, que usted está viviendo, lo que Dios tiene para usted, que esa historia de lamento, que lleva 20, 30 años, y después vive, a tanto Congreso de Nación, a tanto Congreso de Liberación, todavía lloramos, por la misma herida, por no haber podido dejar, que Dios sane las emociones, que cambie nuestro pasado, somos más cómodos llorando, somos más cómodos quejando, y no más bien, doblar esas rodillas, y decir Espíritu de Dios, tómame, sáname, sabiendo que donde está la herida, ahí Dios pone su gracia, y mi vida cobra sentido, yo no quiero perderme, lo que Dios sirve para mí, lo quiere perder a usted, pidamos Espíritu Santo, pero pidámoslo con intensidad, hay una frase, que me encanta a mí, del profeta Isaías, y quisiera que lo buscáramos, Isaías y capítulo 61, Isaías capítulo, es un texto bien conocido, de hecho nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Isabeluca, lo retoma, dice así, el Espíritu del Señor, así porque después van a decir, porque la gente se pega a todo, ay hermanos, miren, aquí está la Biblia, el Espíritu del Señor, está sobre mí, porque el Señor, me ha consagrado, me ha enviado, a dar buenas noticias, a los pobres, aliviar, el corazón, de los abrigidos, anunciar la libertad, a los presos, libertad, a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable, del Señor, el día en que nuestro Dios, vencará a nuestros enemigos, me ha enviado, a consolar los tristes, me ha enviado, a consolar a todos los tristes, a dar, a los abrigidos, de Sion, ahora, note que, dice el profeta, el Espíritu del Señor, está, sobre mí, es decir, dentro de mi vida, sobre mi vida, está, 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 aconteciendo, la gracia de Dios, y, 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 Isaías se siente tan lleno del Espíritu Santo, dice, porque el Señor me ha consagrado, porque el Señor me ha ungido, porque el Señor ha puesto su mirada, sobre mí, porque el Señor se ha fijado en mi vida, y me quitó una vida de lamentos, donde toda mi familia, ha sido desgracia tras desgracia, y donde siempre, mi familia, los diálogos de la fiesta, es quien se separó, quien tiene amante, quien no, quien tiene hijos, quien perdió el hogar, quien quedó sin trabajo, donde simplemente, nos abrazamos, nos reímos, y por detrás, tomen la puñalada trapera, no, Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, mi vida no puede ser, como las demás, mi vida no puede ser, como la del resto, eso es una vida, en frente a ustedes, y esa es la vida, que nos gustaría, para usted y para mí, como hay que anhelar, de qué manera, quien es el Espíritu Santo, ahora miren, que Isaías dice, que, él me ha enviado, a dar buenas noticias, a nosotros nos encantan, a veces las malas noticias, y yo sé que, esto se le, hay gente que, esto que yo digo, le cae como limón, porque pues no toda la gente, viene a escuchar la predicación, o la reflexión, sino, hay gente que incluso, viene y graba, a ver en qué me equivoco, que ella está orando, Dios me va a sentir, que alguien me está grabando, para acusarme, ahí está, ahí está, el problema no es, por qué Rafael Ramírez, está hablando, sino, por qué hay gente, teniendo el tiempo, para evangelizar, a través del internet, tratando de grabar, para causarle daño a otro, eso no se entiende, eso no se entiende, tenemos gente, que es capaz de mirar, en qué está fallando el sacerdote, para caerle, en lugar de ponerse a orar por él, en lugar de hacer algo productivo, tenemos gente, que se pone a mirar, que hacen los congresos carismáticos, en lugar de ponerse a la vara, Dios está viendo, cuál es el problema, cuál es el error, y tenemos gente, así como Arroz Partido, gente desocupada, gente que realmente, le falta, vivenciar profundamente, en el Espíritu Santo, tenemos gente, que incluso, va con grabadoras, a tomar fotos, y si alguien dice, sentía, dice, eso es historia colectiva, pero y entonces, porque tú has muerto, ese anhelo de Dios, o lo has dejado perder, de tu vida, los demás tienen que ir, contigo, no creo que eso sea así, y el profeta dice, me dice, me han llevado, a anunciar, porque el que tiene Espíritu Santo, hombre, no se puede quedar callado, por eso cuando me dice, yo llevo un grupo, oración 20 años, y todavía con cursos, de evangelización, de sacramentos, de lectoria, con una cantidad, de formación, bueno y Espíritu Santo, aquí que pasó, que pasó, que pasó, en que momento, acuerdas el texto, de la higuera, mucha hoja, mucha hoja, y va el Señor, y no hay nada, hermanos, y tristemente, podemos ser, usted y yo, gente con mucha hoja, pero con muy poco froto, ahora, me han enviado, con una buena noticia, a la buena noticia, esa de los pobres, y aquí está lo interesante, me dice, me ha enviado, a cuanto predicador, conozco, sentármene, para llorarle, no, me ha enviado, para cada vez, que un sacerdote, ponerme a dar quejas, de mi marido, de mi mujer, me ha enviado, para cada vez, que un predicador, echarle, todo el agua sucia, a mi suegra, dice, me ha enviado, para sanar, el corazón, pero la pregunta, es como sanar, un corazón, cuando el mío, todavía está herido, y les decía usted, ahorita, hay gente, hay gente, que tiene la bendición, de cada ocho días, ir a un evento diferente, predicadores, de tal internacional, llenos, de la gracia de Dios, y hay gente, que en la primera predicación, toman una decisión, y empiezan, a caminar en Dios, pero hay otro grupo, de gente, que se vuelven, yo digo, turistas de la fe, entonces, voy allí, donde se manifiesta, la virgen, voy allí, donde la persona, dice que es infalible, voy allí, y por eso, cuando la gente, se da cuenta, corren detrás, y hay gente, que es buena, hay gente, que es farsante, pero son incapaces, de llevar, una vida espiritual, propia, y si usted me dice, Rafael, pero es el problema de ellos, no, es que no es el problema de ellos, es que eso nos afecta, a todos, nos está afectando, como iglesia, y, que ellos, decimos, dejo, ay, los católicos, los borrachos, los prostitutos, hombre, y no somos todos, hace un tiempo, que tenía un amigo, hoy día, ya sacerdote, y él decía, Rafael, yo estoy a meses, de ordenarme, como sacerdote, pero yo me sentía, más identificado, con los testigos, dejo, pero por amor de Dios, si usted es filósofo, como yo, usted está hablando como yo, que le pasa, dice, Rafael, es que, yo no vivo la Eucaristía, yo vivo la oración, digo, pero es que usted va a ser sacerdote, y eso es lo que va a hacer usted, toda la vida, haga un favor, mañana en la capilla, dígale al Señor, Señor, enamorame de ti, tú me llamaste a tu servicio, hazme un favor, enamorame, sedúceme, como Jeremías, sedúceme, haz que este corazón se emocione, palpite por ti, y búsquelo tuyo, yo quisiera, anhelo con mi corazón, que este grupo de amigos en oración, sea eso, que usted que me esté escuchando, sea eso, que anhelemos lo que Dios tiene para nosotros, yo le he dicho esto, muchas buenas predicaciones, que dejemos de, derramar nuestras lágrimas, por lo que nos pasó, y que ahora usted y yo, vayamos donde los demás, a secarles las lágrimas, que dejemos de quejarnos, por la vida dura, o fácil que nos ha tocado, y que vayamos a ayudar a sanar, las lágrimas de los otros, porque Jesucristo dice en el Evangelio, cada vez que lo hicieron con homies pequeños, a mí me lo hicieron, es decir, vamos a consolar, vamos a irradiar en nosotros, en la gente que está sufriendo más que nosotros, la presencia de Dios, y eso, será para la gloria de Dios, crecimiento en nuestras almas, y beneficio de toda la gente que nos rodea, por eso, el Espíritu Santo es, renovador, es vida, es movimiento, pero también, es el que nos lleva, a toda verdad, a toda verdad, y yo le digo en el corazón, yo soy católico, porque aquí me encontré con Jesús, y sí, he visto en oración, como el Señor levanta un paralítico, bendito sea Dios por eso, y he visto, como un niño sotomudo de nacimiento, a los 10 años, naciendo sin un tímpano, empieza a escuchar, he visto eso, he visto en México, como en medio de la oración, una persona que había perdido la vista, la recupera, he visto, como en la Eucaristía, cuando la gente lo recibe, con el mayor amor posible, incluso es sanada, sin darse cuenta, yo he visto eso, pero Dios siempre tiene algo más, superemos, superemos, superemos esa curiosidad, malsana, tenemos gente todavía, hay algunos que me están viendo, que todavía van, a misa, y donde el brujo, ya no más, elige, elige, yo le digo a la gente, nosotros somos muy chistosos, vamos donde un brujo, y en Colombia pagamos, 400, 500 mil pesos, aquí en Estados Unidos, ellos pagan 500 mil dólares, pero vas a la casa de Dios, y das lo mínimo, lo más pobre, lo más mísero, y creemos, que hemos cumplido, por eso, anhelemos al Espíritu Santo, busquémoslo, pero busquémoslo, con sinceridad, miren, que lindo sería, suplicar constantemente, ven Espíritu de Dios, porque si me permiten ser honestos, Él no tiene que venir, porque Él ya está, el problema está, en que no dejamos, que ese Espíritu Santo, se avive, actúe con libertad, nosotros, en usted está el Espíritu Santo, en mí está el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, nos lleva a toda la verdad, y nos hace libres, y nos hace, llenarnos de gozo, paz, templanza, de fortaleza, de temor de Dios, de sabiduría, de piedad, de consejo, nos lleva, nos atrae, es como si, nosotros tuviésemos, un imán acá, y Jesucristo tiene otro, y entre más pedimos Espíritu Santo, es igual te atrae más, y más, y te llamo, y sientes que eso, que eso te jala, que eso te tira, que eso te llama, que gloria tan grande es esa, gracias por estar acá, yo sé que todos tenemos ocupaciones, yo trato de, a veces, correr en las cosas que yo tengo, y miren lo curioso, hay momentos en que Dios te despierta en la madrugada, hay momentos que, Dios te busca para hablar contigo, y, nosotros estamos mucho como la cosa de Hollywood, oh, no, 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 no hablo de eso, hablo que de pronto, cierre sus ojos, y sientes como tu corazón, se une al de Dios, y tu apagina es a querer estar con Él, así no hagan nada, aunque eso nunca pase, cuando tu corazón se abre así, como, todos conocemos la flor, bueno, este gran regalo llamado, el girasol, y Jesucristo es el sol, y nuestra alma, como el girasol, empieza a buscar, donde está, porque solo en Él, hay vida, Dios no nos debe nada, nosotros le demos todo, por eso, entre más, lo querramos conocer, buscar, anhelar, vamos a ver cosas mayores, gracias, por estar con nosotros, y termina diciendo, este texto, el profeta Isaías 61, verso 2, quiero tomar, el verso, 2 al final, me ha enviado, a consolar a los tristes, usted puede decir, mire Rafa, yo estaba lleno de odio, tu marido es una porquería, pero empecé a pedir, Espíritu Santo, y ahora, yo no peleo con mi marido, ahora, estoy orando por los esposos, como mi marido, para que Dios les toque el corazón, dejaste soltar tus lágrimas, ahora está secando lo de los demás, y cada vez que lo hiciste, con nuestros pequeños, al mismo eso lo hiciste, por eso le digo, animal, échale ganas, vamos a tratar de ser mejores personas, y se los dice a alguien que falla, y que falla mucho, y que tiene sus luchas, no agarrón impresionantes, pero donde está lo grande, que ahí está Dios, y yo le quiero decir a la gente, no sabe si seguir o desistir, una vez que le hemos dicho, sí a Dios, no hay para donde correr, no hay para donde correr, ¿están listos? por favor, los que nos están compartiendo el video, empiecen a compartirlo, vamos a empezar a orar, vamos a pedir, a que ese Espíritu de Dios, venga a morar en nosotros, y quiero invitar a que en este momento, usted empiece a pedir ese Espíritu Santo, sobre nosotros, ven el Espíritu de Dios, empiece por favor, a escribir sus peticiones, porque cuando el Espíritu Santo viene, viene todo, viene la salud, viene la libertad, viene el don de la conversión, el Espíritu Santo no deja nada a mitad, por eso, en este momento, por favor, comparta el video, hay 66 personas viendo, por favor, compártalo, gracias a las 41 personas, que nos están, en este momento, dando, los que nos están viendo, bienvenidos a este espacio, vamos a hacer una oración, por usted, por su vida, por su realidad, le gusta, tenga la bondad, comparta su video, para que más personas, en este momento, se unan, los invito por favor, dispóngase, apague el televisor, si usted que me está diciendo, apague el televisor, vamos a orar, o mejor aún, use, su televisor, como un punto de gracia, si puede, amplifique, la señal, si es una Smart TV, para que se vea, están listos, este es el momento, cada uno, por favor, tome su celular, yo sé que alguno, me ha estudiado ya sus peticiones, no los he alcanzado a leer, empiece a escribirle de nuevo, por favor, ya hay 50 personas, compartiendo el programa, bendito sea Dios, Sandra, oramos por tu hijo, y le quiero pedirle, por favor, a toda la gente, que me está viendo, sea sabio, sea sabio, por la petición de Sandra, por tu hijo Sandra, todos los que estamos aquí, le decimos a Dios, que en el nombre de Jesús, tenga misericordia, sobre tu hijo, y tome ese problema, para que él pueda hablar, y tú puedas decir, realmente el Señor, me ha escuchado, por la infinita misericordia, de Dios, Valentina Guerra, Tomy Fernández, María Fernanda, Raquel Prado, Señor, escucha su petición, cada uno por favor, no importa si ya la compartió, vuelve a la compartir, para que entre todos, veamos orando, ven Espíritu de Dios, sobre Yolima, ven sobre su tía, ven sobre Sandra, ven sobre Teresita Espinosa, ven sobre Lilia Paz, por su familia, ven sobre Valenzuela, sobre Marta Valenzuela, ven Espíritu de Dios, sobre Bedumirella, sobre Cintia, ven Espíritu de Dios, sobre Ana Guerra, ven Espíritu de Dios, ven toma, toma estos 61 hermanos, que nos están viendo, tómalos Jesús, inscriba su petición, por favor, toma la vida de Andrea Hernández, de Salud Fernández, pide por su familia, por la conversión, pide por su hijo, para que pierda el miedo, María Vargas, por su familia, Miriam Franco, por su vida, por su familia, Augusta, pedimos por ella, por Alejandro, por toda la familia, por la gente que sufre cáncer, Jenny Zavala, por los saludos de sus papás, Verónica, por sus hijas, y los jóvenes del mundo entero, Isabel, por su esposo y sus hijos, Umbelina, María Costanza, por su salud, y la conversión de la familia, seguimos orando, siga escribiendo su petición, por Guadalupe, por su familia, este es el momento de orar, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven tómanos, ven envuélvanos, ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo, ven, soy al vallaner, ven, y darle la libertad, y la conversión, que está buscando, para ella y su familia, ven, ven Espíritu de Dios, si usted ya escribió su petición, por la salud de Rosario Vargas, de Gilma Mogollón, bienvenida, se está viendo en su momento, haga un favor, ya puso su petición, perfecto, 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 vamos ahora, a pedir también, por Ariana, por Guadalupe, por la familia, Gómez Aguilar, por la paz, ven Espíritu Santo, ven, ahora yo le quiero pedir, tomen su celular, tengan la bondad, y empiece, si ya escribió su petición, a recuerdo, pues ya bienvenido, que Dios le conceda, a todos los hermanos, esto es, esto es una gran petición, por tanta gente, que tiene, que tiene esta enfermedad, y que a veces, como tienen tres estados, algún día tendrán un programa, sobre la depresión, la depresión tiene tres estados, pero el más, el más tremendo, no es el tercero, sino el primero, es la depresión de él, y oro por los hermanos, yo he tenido depresión, yo sé que es eso, oro por ellos, oro les dijo, dejen que Dios, saque nuestras lágrimas, para que luego, nos capacite, y nos ayude, a ayudar, a sanar, la depresión, la tristeza, y los demás, listo, ya puso su petición, ahora hermanos, vamos a hacer, hoy la oración, un poquito, diferente, ahora tome por favor, su celular, y empiece a escribir, ven Espíritu Santo, si es posible, es que una, dos o tres veces, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven, y después de que escriba, ese mensaje, unas dos o tres veces, empiece a orar, y pídalo, una y otra vez, ven Espíritu Santo, toda la gente, que nos está viendo, estamos orando, por sus intenciones, tenga la bondad, escríbalas, escríbalas, para eso estamos, vamos a tomar, unos minutos más, porque, se presentan, muchísimas cosas, no puedo empezar, a la hora que me gusta, me gusta empezar, en punto, pero vamos a aprovechar, este tiempo, ven Espíritu Santo, por favor, esas 65 personas, empiece a escribir, unas, dos o tres veces, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, de Dios, y si ya no pediste, prepárate, a que ese Espíritu, de Dios, que ya está contigo, por el bautismo, que ya está en tu corazón, empiece a moverse, con libertad, ven Espíritu Santo, de Dios, ven Espíritu Santo, de Dios, tómanos, envuélvenos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, de Dios, en el nombre de Jesús, ven por nuestro bautismo, ven con tu santa gracia, y tócanos, y envuélvenos, ven Espíritu Santo, y si usted nos está viendo, y hay varias personas, por favor, tómense las manos, en este momento, pidamos la presencia, del Espíritu Santo, usted que me acabó de llegar, la gracia, Dios lo está trayendo, una celebración, en este momento, ven Espíritu Santo, la gente, que es de grupos de oración, dígale hermanos, unamos en oración, conéctese en nuestro momento, ven Espíritu Santo, ven, ven con tu gracia, bautícenos con tu fuerza, con tu poder, ven, y que tu luz, y rompa, rompa, todo aquello, que no es tuyo, Señor, y que sea, limpiando, transformando, llenando, cada vacío, ven Espíritu Santo, de Dios, llénanos, apasionanos, enamoranos de ti, ven Espíritu Santo, te necesitamos, sin ti es imposible predicar, sin ti es imposible ser sacerdote, misionero, laico, predicador, esposo, esposa, ser un buen hijo, un buen estudiante, ven, ven Espíritu Santo, porque sin ti no lo hacemos, ven Espíritu Santo, de Dios, porque sin ti nos cansamos, es imposible ser un servidor, es imposible ser una persona buena, sin tu gracia, sin tu acción, sin tu respaldo, ven, te necesitamos tanto, te inhalamos tanto, Espíritu de Dios, ven, y enseñenos, que es lo bueno, lo santo, lo glorioso, cuál es la voluntad de Dios, ven Espíritu Santo, de Dios, e inúndanos, con tu gracia, y con tu poder, y con tu fuerza, ven Espíritu Santo, de Dios, gracias, gracias, por tu amor, bendito seas, Espíritu de Dios, bendito seas, Espíritu de Dios, tómese la mano, con el que está a su lado, si quiere levanta sus manitos, al cielo, hermoso Jesús, tú estás con nosotros, tú estás allí, donde está el enfermo, tú estás allí, donde está la persona, que nos está viendo, nosotros humanamente, Señor, no podemos hacer nada, pero tú, querido Jesús, todo lo puedes hacer, para ti no hay nada imposible, por eso te suplico, querido Jesús, que en este momento, te dignes bendecir, y mover, tu mano sanadora y bendita, sobre todos los enfermos, sobre toda la gente, que nos está viendo, hombres, mujeres, niños, ven Espíritu Santo de Dios, y apodérate, toca la vida de ellos, en el nombre de Jesús, responde al clamor, a la súplica, que te estamos haciendo, en esta noche, derrama tu gracia, en nuestros corazones, y ven con fuego, con fuerza, pero ven también, como en la suda de brisa, ven Espíritu de Dios, yo le invito, que en el nombre de Jesús, los hermanos, que tienen el don de orar, empiecen a orar en voz alta, los hermanos, que tienen la oración en lenguas, el don, úsenlo, y que tengan el don de cantar, úselo en este momento, en el nombre de Jesús, pasa Jesús, pasa querido Jesús, en tu nombre, en tu nombre Jesús, Santo Espíritu de Dios, ven, y toca a los enfermos, del cuerpo y del alma, ven Jesús, santo el emneishe, y te invitaré aquí, en este momento, ponga las manos, sobre tu corazón, y guarda su momento, de silencio, quédate quieto, quédate quieta, y deja que la gracia de Dios, te envuelva, que Dios te conquiste, en esta noche, enamóranos Jesús, enamóranos querido Dios, gracias, por cada corazón, que hoy se abre para ti, por cada vida, que tú estás llenando, gracias Jesús, gracias Jesús, por cada persona, que tú estás trayendo, para ti Señor, gracias por cada amigo, amiga de oración, gracias Señor, bendito seas, gracias, gracias, gracias por cada uno de ellos, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, toca las enfermedades incurables, en el nombre de Jesús, Señor, Padre de Dios, rompe las cadenas, que nos oprimen, el odio, el rencor, la tristeza, la depresión, rompe todo aquello, que ha sido hecho, por envidia, por rabia, por celos, por hacernos daño Señor, que queden avergonzados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exhalzamos, tú estás orando Señor, gracias, yo siento como Dios, está tocando, una persona, estuvimos 60 años, tiene cataratas en los ojos, ve como una pela blanca, como usted ha ido perdiendo la visión, progresivamente, siente un ardor, un calor fuertísimo en sus ojos, Dios está sanando sus ojos, bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, bendito eres Jesús, Dios me muestra, alguien me está escuchando, me tiene en la sala de su casa, y usted tiene su hijo encerrado en el cuarto, tú sabes que tu hijo, está consumiendo drogas, y te hablo a ti querido hijo, en el nombre de Jesús, tú no eres eso, tú no eres eso, no destruyes tu vida, no destruye la vida de tu familia, tú estás pensando, seguramente mi mamá les dijo algo, no sé ni siquiera quién es tu mamá, pero en el nombre de Jesús, no lo hagas, cambie de amistades, porque Dios tiene algo diferente para ti, y el signo que Dios me da, son lágrimas, salen lágrimas, y lágrimas, y lágrimas, tú estás encerrado en tu cuarto, porque es otra persona la que está escuchando, Dios te está buscando, gracias Jesús, bendito sea el Señor, gracias, Dios me muestra una persona que lleva dos días, escúchenme por favor, dos días que lleva acostada en su cama, en depresión, en el nombre de Jesús, levanta esas codijas, ponte de rodillas, y dale gracias a Dios por tu vida, porque sientes un fuego en tu corazón, un amor, ahora las lágrimas que corren por tus mejillas, son de esperanza, son lágrimas de amor, porque Jesús te está sanando, gracias Jesús, hay una persona que está diciendo, será que esto es cierto, será que esto no es cierto, usted tiene casi todas las luces de su casa apagada, solamente donde está viendo el video, solamente tiene la luz prendida, Dios te está tocando en este momento, te alabamos, te bendecimos Señor, gracias, bendito eres, yo siento, que tengo varios hermanos predicadores, que nos están viendo, que en el nombre de Jesús, todos debemos de orar, Señor bendice cada predicador, cada misionero, cada sacerdote, que nos está viendo, cada persona que le sirve a Dios, que en el nombre de Jesús, hoy sienta la fuerza del Espíritu Santo, tocando su vida, llenándolo de valor, para seguir, si aún has querido retirarte, no lo hagas, busca, donde lo dejamos, donde dejaste a Dios, tienes que buscarlo, entonces encontrarás a ti mismo, y la razón por la cual, le estás sirviendo a Dios, gracias Señor, bendito así es Jesús, gracias, hay personas que sienten un dolor de estómago, escúcheme por favor, a usted se le va a soltar el estómago, alguien hizo algo horrible, pero lo importante no es eso, lo importante es, hoy Dios te mostró, que te quiere para algo mucho más grande, y se está tomando el trabajo, de bendecirte, y de regalarte el don de la libertad, gracias Jesús, bendito eres Señor, gracias Jesús, alabado seas, glorificado seas Señor, gracias Señor, alabado eres, gracias, bendito eres Señor, digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, hay gente que siente calor, en sus manos, eso es bonito, pero hay cosas mucho más grandes, otros sienten emoción, otros han llorado, no pierdas, no pierdas la experiencia de Dios, aliméntala, nútrela, nútrela por favor, y en el momento que más me gusta la oración, tómate su celular, y todo el mundo, a alabar a Dios en este momento, bendito seas Señor, bendito seas Jesús, bendito seas Señor, gloria, gloria a tu nombre, bendito eres Jesús, tenga la bondad, escriba, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, que cada persona, escribe entre tres, cuatro mensajes, alabado sea Dios, si pusiste cinco, seis predicaciones, escribe cinco, seis veces, alabado sea Dios, por cada petición, una alabanza a Dios, tenemos que ser hermanos, de alabanza, hombres y mujeres, de alabanza, si, le pedimos a Dios, si, le suplicamos, que nos ayude, pero también, lo alabamos, lo alabamos, y para los hermanos, que no son católicos, que yo sé que me están viendo, los católicos, también sabemos alabar a Dios, los católicos, también la exaltamos, porque reconocemos, su grandeza, reconocemos, su poder, reconocemos, que es Dios, y que sin Él, somos nada, como dice San Pablo, en él, vivimos, nos movemos, y existimos, bendito sea Dios, gracias Jesús, empiece a escribir, sus alabanzas, bendito sea Dios, vamos a tomar, unos tres, cuatro minutos, por favor, háganlo rápido, alabado sea Jesús, alabado sea Jesús, bendito sea Señor, bendito, y si ya escribió, tres, cuatro mensajes, hágalo ahora con su boca, bendito sea Señor, te alabamos, te glorificamos, te exalzamos Señor, porque tú eres precioso, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, bendito seas querido Jesús, bendito sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, exaltado sea Jesucristo, gracias Señor, bendito eres, bendito eres, gracias, gracias Señor, bendito eres Señor, loado seas, exaltado seas Jesús, bendito eres Jesús, gracias Señor, bendito eres Señor, a ti es toda la alabanza, a ti es toda la majestad, bendito sea Dios, gracias, gracias Señor, bendito seas Jesús, gracias por amarnos tanto, bendito eres Jesús, gracias Señor, bendito eres Jesús, hermoso eres, precioso eres, gracias Jesús, bendito eres Señor, alabado sea Jesucristo, gracias Señor, bendito eres Jesús, alabado sea el Señor, yo soy maestro, yo no quisiera terminar la oración, pero pues, todo el mundo debe descansar, presiente sus manos un momento, y alabe a Dios, alabe a Dios, porque Dios es precioso, gracias Jesús, tu gracia está tocando nuestras vidas Señor, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús, bendito seas Jesús, bendito eres Jesús, santo eres, disculpe, gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús, siente sus manos, unos instantes más al lado, bendiga a Dios, mande sus corazones, pero también sus palabras de la balsa, hosana, 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 hosana en las alturas, hosana, hosana, hosana en las alturas, Gracias, Jesús Gracias, Señor Amado, Señor Jesús Bendito eres, Jesús Bendito eres, Jesús Gracias, Jesús Mando los corazones para Dios Eres grande Gracias, Señor Gracias, Señor Bendito eres, Jesús Bendito eres, Jesús Bendito eres, Jesús Bendito eres, Jesús Hosana en la salgura Manos al cielo Hosana para Él Gracias por esta noche Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Bien No sé ustedes, para mí ha sido una bendición esta noche Gracias por estar acá, por su paciencia Ayer, ayer me duró muchísimo Hoy lo que nunca ha pasado Hoy trataba y en internet no me dejaba Sabemos quién está en medio de todo eso, pero Creo que Dios nos dio la gracia de no perder la bendición Démosle gracias a Dios por eso Gracias, Señor Muy bien, vamos a terminar Un abrazo, muchísimas gracias No se les olvide por favor visitar el canal en YouTube Y por favor, apenas termine el video Compártalo Se va a demorar más o menos uno o dos minutos Mientras que se carga Y inmediatamente usted le compartirlo Por favor Que el Señor Siga llegando Yo sé que Dios hizo muchas cosas Estoy muy contento Que ya hoy me llegó un testimonio De algo que Dios hizo A través de estos momentos de oración Por favor, no se los guarde No se arroba la gloria de Dios Contemos lo que Él es Amén Un abrazo, un saludo para todos En cada lugar, en cada familia Gracias Gracias Perdón por trasnocharlos esta noche Pero creo que valió la pena Por eso le decimos a Dios Que nos regane el don de su Espíritu Santo Que eres lo más grande que hay Que eres lo más hermoso Que puedas descansar muy bien Dormir muy bien Muy bien, muy bien Y recordarle que Dios tiene algo más para ti Bienvenidos a todos los nuevos A este sencillo espacio que se llama Amigos en oración Feliz noche para todos Dios me los guarde Gracias